Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo blocar un número de teléfono en Nokia XR21. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos. Después de eso accedemos a ajustes de teléfono y pulsamos aquí números blocados, esta opción. Así accedemos a la lista negra de nuestro dispositivo y aquí más abajo podemos añadir un número manualmente a la lista negra. Entonces introducimos un número aquí y pulsamos bloquear y ahí está, ¿cómo ves el número? Ya está bloqueado. Si quieres desbloquearlo hay que simplemente pulsar aquí a la derecha y confirmar y ahí está. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.